El color en verde significa que es un color positivo y que muestra el descenso, es decir, si estuviera en rojo fuera un dato crítico y en amarillo también. Sin embargo, el color verde lo que demuestra es cómo porcentualmente ha ido bajando uno de los 11 principales delitos que más afectan a la población salvadoreña. 154 homicidios se reportaron en octubre, calificándolo como el mes más violento del 2020. Sin embargo, en noviembre las cifras fueron menos, ya que las autoridades dicen que en el 2019 existieron más índices de violencia en comparación a este 2020. Tenemos un leve aumento en el mes de octubre y hoy en noviembre tenemos una cifra hacia la baja comparado con todos los meses anteriores. En forma general, en lo que va del año se han salvado 1.060 vidas. El director, tenemos registrado 35 días con cero homicidios en todo lo que está de vigencia el Plan Control Territorial y ayer fue el día número 35. El ministro de Justicia dijo que no solo los homicidios han disminuido, sino también otros delitos que en el año pasado presentaban cifras altas. La extorsión en un 37.5 por ciento, la semana pasada ustedes pudieron ver, de hecho este servidor encabezó un operativo en la cual nos permitió capturar a 762 criminales, entre ellos extorsionistas y homicidas. El hurto de vehículos en un 46 por ciento, el robo de vehículos en un 34 por ciento, la violación en un 23.6 por ciento y así sucesivamente los demás delitos. Incluso el feminicidio que no está aquí también lo hemos reducido en un 46 por ciento. Entonces son cifras alentadoras. Sin embargo, este día en la colonia El Bosque del Cantón Primavera en el municipio de Santa Ana se reportaron tres asesinatos. Las personas fallecidas son tres criminales que pertenecen a la pandilla 18 sureña. Eso es por el momento los únicos datos que puedo darles a ustedes. Estamos con las investigaciones, tenemos personal de investigaciones en la zona y esperamos que en el transcurso de estos días podamos ir nosotros ampliando respecto de este triple homicidio. Pero sí, puedo ya darte y adelantarte que son tres pandilleros fallecidos. Y en otro tema, él también reconoce que varios elementos de la Policía Nacional Civil han sido víctimas del COVID-19 desde que inició el primer caso en El Salvador. También lamentó el deceso de muchos de ellos. El día de ayer informamos de más de mil compañeros que dieron positivo en las pruebas cortas del PCR del COVID-19 y también le informamos de 32 compañeras y compañeros que lamentablemente han perdido la vida en esta pandemia o esta enfermedad letal que es el COVID-19. Con imágenes de Héctor Salazar para el noticiero Briseida Morán. Gracias por ver el video.